La Presidenta del Tribunal Electoral de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Filial Milagro, ofreció una rueda de prensa para hacer conocer varios aspectos del proceso eleccionario que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto. Si la compañera Daniela Oviedo hubiera llamado a elecciones en el mes de marzo, ella como Presidenta de FEWE hubiera hecho todo este proceso, todo, ella elegía el tribunal, ella hacía la fecha de campaña, todo. En vista de que no lo hizo, las autoridades competentes de la UNEMI, como es el OCAS, ellos tomaron la decisión de delegar a los señores estudiantes delegados por cada facultad. Y en eso estoy yo como representante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y los otros compañeros. En ningún momento nosotros nos pusimos a leer, vamos a hacer del tribunal. No, porque esto implica, y es muy complejo, y mucha responsabilidad. Sin embargo, lo hemos hecho. Enfatizó Esmeraldas que el proceso está garantizado. Me conoce, sabe cómo es María Esmeralda, que soy una mujer muy luchadora, muy justa, y que quiero una sociedad equitativa, y lo puede decir estudiantes velasquinos y las personas que me conocen de los muchos movimientos que estoy trabajando. Frente a la supuesta presencia de personas ajenas a la federación que están influyendo en el proceso, dijo. Para denunciar usted sabe muy bien que hoy en día tiene que tener sustento, soporte, y hacerlo por escrito y con todo lo que la ley lo demande. Con relación a las dos candidaturas que presentaron sus documentos, respondió. Hemos dado todas las documentaciones, incluso el reglamento se hizo en base de lo que trajo la compañera Daniela Oviedo, que se demoró mucho tiempo en entregar para poder socializarlo. Según el reglamento podrán participar como candidatos y sufragar jóvenes estudiantes desde el primer semestre de todas las carreras de la Universidad Estatal de Milagro. Lo que no ocurría antes, sentenció María Esmeraldas, presidenta del Tribunal Electoral. Vicente Peso, Telemilagro. La Universidad Estatal de Milagro. La Universidad Estatal. Gracias por ver el video.